días bienvenidos a mi canal hoy les quiero mostrar un pequeño cultivo que también forma parte de mi rutina diaria se puede decir otro pequeño proyecto que yo elaboró acá a un lado de mi casa a mí me gustan las verduras les voy a mostrar enseguida las acabo de regar se van a ver bien lindas miren no sé si conocen ustedes esta plantita mire pues acabo de regar tengo acá esto que ustedes aprecian acá se llama cilantro cilantro miren acá ya nació esto es una plantita de ajo miren cebolla a cebolla cebolla y lechuga romana miren las acabo de regar por eso se ven así esto es mi pequeña hortaliza que yo elaboró miren vamos a mostrarles acá no me había fijado ya miren ya los rabanitos están para comerlos miren que qué lindo miren ahorita me los voy a almorzar los lavo y bien deliciosos me los voy a comer miren 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 yo lo sembré sembré la semilla está un poquito duro miren nombre si ya están los rábanos estuvieron a exactamente a los 35 días porque estos rabanitos son rabanitos 40 años que yo siembro le siembro la semillita y luego así en mi parcela por si no nace pues le meto uno que otros dientes de ajo los ajos la cabeza de ajo le quito un dientito hago un hoyito así lo meto así le tapó tierrita ya no a los 15 días ya se ve la plantita y ahorita esto ya dejen ver a ver yo tengo la curiosidad de ver cómo me quedó mi ajo yo creo que todavía no le falta miren ahí está miren y si ahí está tengo que sacar para que mostrárselos que eso forma parte de mis cultivos ya vaya vaya no se desesperen porque esto forma parte de mi cultivo mi hortaliz miren o ya casi está miren le faltan ya les comienza a aparecer los dientitos de lo voy a sembrar para que se engorde otros 20 días ya lo podemos consumir en la cocina todo natural ya ven que así criollito sabe mejor porque luego los compramos y los dan caros y todo y no mejor hay que sembrarlo uno mismo los invito a mi canal y suscribanse por favor denme un like mañana les mostraré nuevas cosas que tengan un excelente y maravilloso día hasta prontito bendiciones